Pues, mil disculpas, ¿eh? Hubo una emergencia, pero se quedan en su casa. Regreso en menos de 15 minutos. ¿Sabes que Pato tiene razón? Porque en la India está estipulado que la reencarnación existe, que en esta vida estás creando karmas que se cobrarán en el futuro. Lo que necesitas es averiguar de una vez por todas qué relación tenían Ernesto y tú en otra vida. ¿No tienes nada que perder? No, yo regresión es... ni loca. ¡Regresa! ¡No serás tú! ¿Qué carajos le hiciste? ¿Qué le hiciste tú? ¿Demencia temporal? María. Caixo. Caixo. Ella dice que es una princesa. Del siglo XV. Del reino de Navarra. ¿Qué le pasa a este tipo, amor? No te lo. No te lo. Pasco maite saitut. Ni mire princia maite tut. No estás compitiendo con un príncipe. Yo no compito con principes, ni mucho menos fantasmas, que no existen. Todo lo que te dijo el vasco es cierto. Y lo que dice María es real. El castillo existe, y la princesa también. ¡Vaya está! Niña, aquí dile que es la mujer más hermosa del mundo. Si lo veo, lo madreo. ¿A quién? ¿Cómo que a quién? Al príncipe.